Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 En Mundo Matrix, intentamos mostrar una nueva manera de ver, interpretar y sentir el mundo. No perseguimos ni participamos de ningún fin religioso, dogmático ni ritualístico. Por ende, no tratamos de convencer a nadie, ni entrar en conflicto con ninguna persona ni ideología. No consideramos un camino más de los muchos caminos que hay, pero sentimos que este camino que experimentamos es el camino más corto para llegar a la paz y a la plenitud que nace del corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Matrix. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Bahía Blanca. Acá estamos en un nuevo episodio de Mundo Matrix. Bahía Blanca, la zona, la Argentina y el mundo, ¿no? Todos los que nos quieran estar escuchando. Bueno, en este episodio número 14 que arrancamos hoy de Mundo Matrix, hoy estoy jugando el juego solo, como yo digo que la vida es un juego. Y bueno, hoy me toca hacer el juego de locutor. En realidad nunca me lo había propuesto en mi vida tener un espacio de radio en medio de ser locutor, pero bueno, a mí me tocó jugar este juego solo. Voy a aprovechar para mandarle un saludo, un feliz cumpleaños a Alicia Castro, que me estuvo acompañando en esta locución, en este programa, en los primeros programas. Hoy es el cumple de ella, así que aprovecho para mandarle un abrazo grande. Y también el programa dedicado de hoy es a Gustavo Cerati. Creo que lo conocen, este músico argentino, creador de Soa Estéreo. Y bueno, después siguió con su música personal, digamos, ¿no? Cuando digo Gustavo Cerati, recuerdo mucho mi adolescencia, aquellos momentos de la historia en el cual había mucha gente que me decía Cerati, justamente por los pelos, que no son los pelos que tengo ahora. Y se me vienen muchos amigos, muchos recuerdos, entre ellos se me viene Rubén Sáenz Valiente, se me viene Martina Costa, Martín Bonfili, Diego Garmendia, Silvina, Silvina Cabeza, que seguramente está escuchando con su hija, que me dijo que está escuchando, así que te mando un abrazo grande. Y mucha gente más de esa época, que por ahí no puedo recordar ahora, pero bueno, marcó una época de mi vida Cerati. Y en un momento de mi historia también estuve peleado con su música, y bueno, yo hoy vuelvo a reencontrarme con esta música y reencontrarme con varios mensajes que él intentó, no sé si consciente o no, pero bueno, lo fue dejando. Y algunas cosas son muy conscientes porque tenemos algunos audios justamente en el que él explica los temas. Y bueno, voy a intentar compartir eso y ver qué nos quiso decir Gustavo Cerati en muchas letras. Bueno, nuestras vías de comunicación son www.vorterixbahía.com Si quieren vernos en vivo nos pueden ver por ahí. También tenemos un número telefónico, si alguien se quiere comunicar, que es 4533991. Voy a repetir, 4533991. Si alguien quiere contar alguna anécdota o preguntarnos algo, puede hacerlo por ahí. ¿Qué más había? Bien. Entonces, bueno, vamos... Ah, también quiero agradecer a Rafa Redondo que está ahí en operación, que yo digo, estoy solo, no estoy tan solo, me están conteniendo del otro lado del vidrio. Y está Franco Giuliani, también ahí manejando la parte de imagen. Bueno, vamos a ir al primer tema de Gustavo, a ver qué nos dice en este tema. ¿Y si la vida fuera un juego? ¿Y si todo este juego estaría gobernado por tu mente? ¿Y si fueras vos mismo quien esté proyectando tu realidad como un sueño? El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Acabamos de escuchar... ...posibles y así arrancamos musicalmente este Mundo Matrix de este día viernes 23 de junio del 2017. Son las 007 de la madrugada. Y Gustavo Cerati nació un 11 de agosto de 1959 y pasó de plano, como digo yo, porque en este mundo, en este juego, en esta matriz que estamos, tenemos que saber que nadie muere. O sea, simplemente venimos, tomamos un cuerpo, estamos un tiempo en este plano y después nos vamos. El tiempo que el alma tiene que venir acá a aprender, a evolucionar, se va a decir, a recordar realmente quién es. Cerati entonces nació un 11 de agosto de 1959 y partió de plano el 4 de septiembre del 2014. Fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano y una leyenda justamente del rock latinoamericano. Tuvo un accidente cerebrovascular allá por el año 2010, 15 de mayo, para ser más exacto. Fue internado por una descompensación luego de presentar su espectáculo en Caracas, en Venezuela. Fue el último show que hizo. El 14 de junio se informó que según uno de sus amigos, el artista habría movido sus labios y su cabeza tras escuchar sus propias canciones. Parece que iban. Él siempre generalmente estaba cuidado por su madre y dice que varias veces habían ido músicos conocidos de él que tocaban canciones y que él tenía algunos impulsos, como por ejemplo movía un poquito los ojos o un poquito las manos o los dedos. Yo siempre digo que estas experiencias de una persona cuando está en coma, Cerati estuvo casi cuatro años en coma, el ser, digamos, la esencia, la esencia está siempre presente. Lo que pasa es que por ahí hay mucho apego de las personas a este cuerpo y hasta del ser que estuvo en ese cuerpo que es difícil irse, partir. Entonces imagínense la fuerza que él haría cuando su cuerpo, su aparato, lo que yo digo el físico, ya no respondía más. O sea, no había manera de que pueda funcionar este aparato, como un vehículo, como un auto que uno tiene cuando ya no anda y no anda y no hay vuelta atrás. Imagínense la fuerza que él haría para decir estoy acá, porque él veía todo, está ahí. Hay muchas experiencias de esto generalmente en los hospitales, en terapias intensivas, de que la persona que por ahí tiene una posibilidad de volver siempre va a decir que veía todo, que escuchaba todo desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más, desde un lugar por fuera del cuerpo. Entonces, bueno, Cerati haría todo lo posible para demostrar que él estaba ahí, que él estaba con vida, y bueno, y hacía estos pequeños impulsos como mover un poquito la punta de los dedos. Y bueno, y el fallecimiento de Gustavo, o sea, cuando Gustavo pasa de plano, es un 4 de septiembre del 2014, el cantante dice falleció tras 4 años en coma. El fallecimiento se produjo en torno a las 9 de la mañana y dice acá sin sufrimiento, como que fue sin sufrimiento. Fíjense esta letra que acabamos de escuchar, que se llama Cosas imposibles, el tema, este tema viene del disco Siempre Soy, del año 2004. Y justamente lo que él repite en el estribillo es esto de que siempre soy, ¿no? Dice siempre soy y es parte de mi ser. Qué importante tener este conocimiento de darnos cuenta que siempre es un eterno ahora, que en el mundo no hay pasado ni hay futuro, simplemente estamos en el eterno ahora. Estamos en este momento, o sea, yo no me puedo escapar de este hoy, de este ahora, de este momento. Yo puedo escaparme cuando mi mente, mi mente programada, la que yo digo que está programada y que es la que nos trae continuamente el sufrimiento, cuando esta mente me puede llevar al pasado, a situaciones traumáticas, a situaciones difíciles de mi vida, o lindas, para cualquier lado me puede llevar, me puede llevar al pasado. Y también tiene la funcionalidad de poder llevarme al futuro. Pero en realidad lo único que existe es este momento. Entonces cuando nosotros empezamos a ver que más allá de la comprensión, que el tiempo realmente no existe, porque yo no me puedo mover en el tiempo, yo puedo siempre estar en este momento, en este aquí ahora, te empezás a ser consciente de que este momento es lo único que existe y que el único momento para estar bien es este. No hay otro momento, porque yo no sé cómo voy a estar mañana, no sé cómo me voy a sentir. Lo que sí yo sé es cómo me quiero sentir en este momento, me quiero sentir bien. Entonces, como este momento es el único que existe, si yo siempre elijo en este momento sentirme bien, voy a estar siempre bien. Más allá de que, claro, ustedes estarán pensando, sí, pero tú... ¿Cómo me voy a sentir bien? Otra frase que decía Cerati, decía que quiero hacer cosas imposibles. Y yo te pregunto a vos que estás escuchando, si vos querés también hacer cosas imposibles, ¿cuáles son estas cosas? Porque se va a decir que no hay, no hay imposibles. Por ejemplo, para mí sería un imposible estar hablándote acá en una radio si lo pensabas cinco meses. Jamás iba a pensar que iba a estar solo en una radio hablando. Sin embargo, esto que es imposible se dio. ¿Y cómo se da? Y se da naturalmente, sin buscarlo. El tema es que cuando uno busca o recorre un camino en el cual está en sacrificio, en un estado que no sea de paz, las cosas pueden llegar, pero siempre perdiendo el hoy, perdiendo el momento presente. Porque si yo hoy estoy sacrificado, estoy en conflicto, estoy luchando, me estoy desarmonizando. Y recuerden esto, la desarmonía trae enfermedad. Entonces, la idea siempre es volver a este momento, volver al hoy y estar en el presente. No salirme del presente. Estar bien en este momento. Te pase lo que te esté pasando en tu vida, sabe que en este momento, ahora que me estás escuchando, no te está pasando nada. O sea, estás bien. Estarás en una cama, estarás en un auto, estarás donde me estés escuchando. En este momento no te está pasando nada. Si vos escuchás a tu mente, tu mente te va a traer un montón de cosas que te están pasando. Estar bien en la cama, el tema es decirle, cancelo a estos pensamientos que puedan venir de iatrogénicos, de enfermedad, de conflicto, y volver al presente. A este siempre soy que nos decía Gustavo Cerati. Y bueno, vamos a continuar entonces escuchando a Gustavo y vamos a ir a un nuevo tema que si lo encuentro, ¿cuál es el tema 2? Ah, acá está. El tema 2 que también es del disco Siempre Soy, del 2004, y se llama Altar. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Mundo Matrix. Bueno, volvemos acá a Mundo Matrix y nuestra vía de comunicación, ya les digo, si quieren llamar es 4533991, nos pueden escuchar y también ver en vorterixbahía.com. Aprovecho para mandar un saludo a Lucas Castillo que nos está escuchando, que nos mandó un mensaje, y también a Juan Manuel Marne, el Buda de Bahía Blanca, que nos está escuchando. También un abrazo grande. Gracias por los comentarios. Y acabamos de escuchar el tema Altar de Gustavo Cerati, del disco Siempre Soy, del 2004. Y si escuchamos la letra, justamente habla de esto, dice, harto del sarcasmo, sube el precio del silencio. Qué importante en nuestra vida buscar espacios de presencia, decimos nosotros, espacios de silencio, espacios de adentro, como decía la canción, sos tu propio altar. O sea, está todo en vos. O sea, toda la conexión que vos puedas tener con el universo, con tu ser, con lo que verdaderamente sos, está en vos, está dentro tuyo, no está afuera, no está en ningún lugar, nadie te lo va a dar, nadie puede hacer nada por vos, solamente vos mismo podés encontrarlo. Y dice, ver si hay algo de cierto, se pregunta Cerati, ¿no? Dice, colmar tu corazón, en el silencio uno intenta llegar a esta frecuencia de amor que viene del corazón, que viene de lo que yo le digo muchas veces la inteligencia, esto, esta inteligencia interna. Y él pregunta, ¿no? Como dice, a ver si hay algo de cierto en esto, ¿no? Y dice, gozar, perderse más, como que cuando uno está en un estado de plenitud, son justamente estos estados en los que intentamos llegar, ¿no? Cuando estamos meditando. Este estado de plenitud que la persona que accede justamente a estos estados de conciencia es muy difícil que después quiera dejar de hacer esta práctica. Dice, dejar que tiemble la tierra. Es así, o sea, la tierra y este mundo que yo le llamo la Matrix, este juego. En realidad, este juego sabemos que los que ya vienen siguiendo, escuchando los programas, que es un juego que está proyectado por nuestra propia mente, como cuando proyectamos un sueño, cuando estamos soñando, estamos en una frecuencia mental determinada y creemos que eso es real. Lo vivimos como muy real hasta que en un momento nos despertamos y nos damos cuenta que esto que vivíamos tan real y que lo percibíamos a partir de emociones ya no existe más, ¿no? Una vez que te despertás. Y este mundo está percibido de la misma manera. Esto lo dicen en Oriente, ¿no? Le llaman la maya, ellos. Esta maya, esta ilusión, esto que vemos es una proyección de nuestra misma mente en otro nivel de conciencia. Y bueno, como decía Cerati, dejar que tiembre la tierra dice, claro que sí, estando aquí me siento mucho mejor. Repite varias veces. Estando aquí me siento mucho mejor. Es que cuando uno está en otra frecuencia mental, cuando uno está en un estado de conciencia diferente, te sentís mucho mejor. Por eso es muy difícil, muy difícil de de una vez que uno lo prueba de poder dejarlo, ¿no? Después quiere continuar con esta práctica. Por eso uno ve las personas que normalmente meditan, que ya tienen un hábito, que esto lo hacen continuamente, ¿no? Bueno, vamos a ir con un nuevo tema ahora de Gustavo. Sí, hay muchos temas muy lindos para escuchar. Ojalá que me dé el tiempo para poner la mayoría de los temas. Vamos a ir con el tema que también del disco Siempre Soy, del año 2004, y dice Yo nací para esto. Los ojos son el proyector de tus programas inconscientes. El mundo que ves es la pantalla. Si querés cambiar la película de tu vida, cambia tu interior. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, seguimos acá en el mundo Matrix, en este programa dedicado hoy a Gustavo Cerati, este viernes 23 de junio de 2017. Gustavo Cerati en el tema de recién de Nací para Esto, del disco Siempre Soy, del año 2004, nos decía Yo nací para esto y yo te pregunto a vos, ¿para qué naciste? ¿Para qué te crees que estás en este plano? Si estás escuchando hoy este programa de radio, ¿por qué justo lo estás escuchando? Yo digo siempre que todo es sincronicidad, que en este mundo hay dos maneras de poder verlo. Una manera es creer que todo se está dando por casualidad y que no hay y que todo el mundo, todo lo que te está pasando es todo casual, que hay mucha gente que piensa de esta manera y otra manera es que es lo que yo opino y lo que yo siento en el corazón es que esto no hay nada casual, sino que todo es una absoluta sincronicidad en este juego, ¿no? Todo lo que te pasó en tu vida desde tu llegada a este plano hasta que te vayas de este plano va a ser todo pura sincronicidad. Por eso los padres que tenés si tenés lo que elegiste lo que te tocó si tenés hermanos y si hoy estás escuchando justamente esta radio esto no es para nada casual esto es pura sincronicidad. Y bueno, si uno se pregunta ¿para qué nació? ¿no? Yo mucho tiempo de mi vida estuve muy programado con los trabajos que venía desarrollando creyendo que el mundo era de una manera determinada, que en el mundo había que exigirse, había que sacrificarse, había que luchar para conseguir cosas, para tener y en un momento de mi vida se cruzó este conocimiento y agradezco porque a partir de este conocimiento puedo estar en paz conmigo mismo, puedo hacer lo que me gusta y comprendí que el mundo no es una lucha ni pasar por arriba a nadie, ni competir, ni sacrificarme, ¿no? Entonces tengo una vida muy plena sin grandes cosas, ¿no? Pero con lo que tengo que tener, o sea, feliz, en plenitud, esto que les decía recién, estar acá en esta radio hablando, cosas que nunca las podría haber pensado en mi mente o el tema de haber hecho un libro y ya estar por sacar el segundo libro y hablando del libro les quería decir también que estamos sorteando un libro que lo vamos a sortear la semana que viene, así que si quieren participar del sorteo del libro, el libro se llama Salir del Sufrimiento, una mirada hacia la comprensión, pueden entrar al link en la fanpage en el facebook de Mundo Matrix y ponerle abajo del link que ahí está el libro, ponerle me gusta y compartirlo y dejar sus últimos tres números de documento para ya estar participando del sorteo justamente del libro. Entonces, la pregunta que hacía Cerati era ¿para qué naciste? Es lo que yo te estoy preguntando. Él dice que él nació para esto, supongo que era para la música, para poder compartir su letra, su música y vos ¿para qué naciste? Si estás disconforme con esta vida que estás llevando, uno de los puntos centrales es ver qué es lo que me gusta hacer, qué me gustaba hacer de chico, para poder encontrar esto que todos vinimos a hacer algo acá, algo que nos haga bien. Tenemos que sintonizar con eso y si encontramos eso tenemos muchas posibilidades de ser felices si encontramos lo que vinimos a hacer. Yo creo que encontré esto, esto se cruzó por mi vida, hubo una decisión también de tomarlo en su momento y hoy puedo decir que soy una persona feliz, así que me gustaría que vos también que estás escuchando puedas encontrar tu camino en este andar por este plano, por esta tierra. Bueno, vamos a ir a un nuevo tema de Gustavo Cerati y ya vamos a ir cambiando de disco. Vamos a pasar al disco Ahí Vamos que es del año 2006 y vamos antes a escucharlo a él ahora, escuchen bien esto porque vamos a escuchar al propio Gustavo Cerati definiendo un poco el tema que vamos a escuchar que es Adiós y después pasamos directamente al tema. Si yo me retirara ahora en este momento no creo que sea muy factible pero supongamos que sí me iría contento por fuerza natural. Bueno, Adiós probablemente sea uno de los temas emocionalmente más 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 profundos más no sé cómo llamarlo digamos es un tema que tiene esa belleza emocional para mí ¿no? Algo descarnado y es una cuestión evolutiva para mí además que es un tema muy simple y que parece no sé está muy relacionado con muchas cosas que hice en muchos momentos de Amor Amarillo de cosas con su desterio Adiós es un probablemente es una de las primeras canciones así redondas cerradas que terminé que hice para el disco y habla de el final de una relación pero con un sentido evolutivo ¿no? Hay un momento que dice que separarse de la especie yo tenía un tema que se llama especies separarse de la especie por algo superior no es soberbia es amor como que comprender que a veces hay que decir adiós para crecer comprender que a veces hay que decir adiós para crecer nos decía Gustavo Cerati recién y qué lindo no escucharlo poder escucharlo y poder escuchar esta definición que él hace del tema y cuántos adioses vamos diciendo en la vida para crecer ¿no? por ahí en el momento en que uno está transitando por situaciones de duelos de etapas que se cierran y sí son dolorosas en un comienzo pero después cuando cuando las miramos en el tiempo nos podemos dar cuenta que gracias a esas a esas decisiones y a esos aprendizajes que nos fue dando la vida somos quienes somos hoy ¿no? porque cada uno de nosotros somos a partir de lo que de lo que fuimos transitando en nuestra vida y de nuestras propias decisiones y como él decía recién ¿no? poder decir adiós es crecer es crecer por eso si vos estás atravesando en este momento alguna situación de conflicto de angustia de tristeza y te podés correr de ese lugar podés salir de ese lugar salí 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 no te quedes no te quedes en lugares donde no donde no te quieran ¿no? donde vos sientas que no que no sos querido yo siempre digo que que el amor empieza por uno mismo empieza porque vos te quieras y si vos te querés te vas a respetar y si te vas a respetar no vas a estar en lugares que que sean que sean iatrogénicos para tu vida entonces poder decir adiós poder moverse en la vida poder elegir siempre podemos elegir siempre 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 la determinación es nuestra poder elegir y poder decir adiós como decía Cerati es crecer así que bueno vamos a ir a un nuevo tema ahora del disco también ahí vamos así seguimos con la musiquita esta que nos regaló Gustavo en ese tiempo que estuvo acá en el plano y vamos a ir al tema si aparece porque tengo varias ocasiones acá que no lo encuentro ah el tema es Medium pero antes del tema vamos a escucharlo y escuche con atención que dice Gustavo Cerati de este tema Medium con mis hijos estuvimos en un viaje en medio de este proceso del disco que duró sus meses y que hubo cosas en el medio entre ellos fue un viaje que hice con mis dos hijos a Nueva York y tuvimos justo en el Metropolitan en el Museo de New York había una muestra sobre Mediums y bueno todo lo relacionado con con espiritismo y y apariciones y fotográficas apariciones y fotografías la mayoría de ellas trucadísimas como la de OVNIS pero en el fondo siempre hay de 100 una que nadie puede explicar cómo se hizo y ya esa es suficiente como para que uno termine digamos de hecho fui en una época muy muy fan de de esa parte ¿no? así como oculta tengo muchos libros me dedicaba a tratar de desenmascarar lo oculto quería ser como una especie de Tuzán digamos en un foro pero tenía que reconocer que me apasionaba mucho eso y y así como escribí Telequinesis alguna vez con Soledad Estéreo esta es un poco una concepción de una relación si al final yo siempre escribo lo mismo pero bueno en la cual estamos poseídos ¿no? por algo que va más allá de nosotros y este y entonces pensaba en eso ¿no? en que dentro nuestro también viven una cantidad de fantasmas que toman forma según las las relaciones que tengamos y como nos veamos con el otro y de eso un poco y es un tema este que tiene muchas partes como tiene una bastante complejidad en relación a otros que son como mucho más directos y es una hermosa canción el momento de despertar es ahora mundo matrix son las 045 de este viernes 23 de junio y seguimos acá en este programita que se llama mundo matrix hoy dedicado exclusivamente a gustavo cerati estamos pasando un poquito por las letras de sus canciones y acabamos de escuchar el tema que se llama medium que gustavo lo definía como una hermosa canción dice la extraña sensación de no pertenecer a este mundo y cuantas veces sentimos esta sensación se va a decir que nosotros estamos en este plano en este juego en esta matrix por un tiempo determinado que no lo sabemos sabemos cuando nuestro alma nuestro ser nuestra esencia toma un cuerpo pero no sabemos cuando lo va a dejar en realidad no pertenecemos a este mundo simplemente estamos de paso y nuestra verdadera esencia justamente no es de este mundo se va a decir que nosotros somos seres humanos somos seres en un cuerpo humano por un tiempo determinado todo 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 en este plano si ustedes observan tiene un tiempo de duración no hay nada que sea eterno y se va a decir que la verdad cuando hay una verdad la verdad tiene que ser eterna si no no es una verdad y en este plano lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos físicos si ustedes ven con estos ojos todo lo que vemos no es eterno o sea dura un tiempo determinado no hay nada eterno en este mundo por eso se va a decir que este mundo es una matrix que este mundo es falso que este mundo en realidad no existe que este mundo lo estás proyectando vos justamente con tu mente con esta manera de ver de interpretar de percibir por eso puede haber algo en el mundo en el cual si vemos un mundo que no tiene significado se lo damos nosotros a partir de nuestra mente y esta mente que yo le llamo programada la mente programada esta mente va a definir tu mundo entonces esto que en este momento estás mirando que quizás te esté causando un conflicto quizás creas que no que no podés salir de ese lugar podés salir de todo conflicto porque ese conflicto está en tu mente entonces cambiando tu mente cambiando tu manera de poder ver eso que estás observando en este momento y te está quizás lastimando cambiando la manera de percibir este mundo va a ser una de las maneras en que puedas salir no está en el en el que percibe el mundo tenés todas las herramientas para poder para poder cambiar y poder poder salir adelante entonces Serati decía esa extraña sensación de no pertenecer a este mundo es que no somos de este mundo entonces muchas veces nos podemos sentir en esa extraña sensación y dice ya morí tantas veces dice el tema ya tantas veces morí que nunca me pude ir y tantas veces morimos ¿no? morimos en este juego en esta vida que vamos pasando por etapas y vamos muriendo ¿no? porque yo siempre digo para las personas que por ahí tienen miedo a la muerte o miedo a pasar del plano y le digo ¿sabés que moriste muchas veces ya en este mismo mundo? en esta misma vida en este mismo plano entonces ¿cómo morí muchas veces? y sí porque yo por ejemplo si recuerdo al Sergio que recién estaba recordando ese Sergio adolescente con los pelos como Serati que por eso me decían Serati solamente es un recuerdo mental ese Sergio ya murió no va a volver nunca más a este plano ya murió ya pasó ya pasó y las muertes no te das cuenta como es siempre presente y no te podés ir de este momento el día que nos llegue pasar de plano va a ser presente también entonces no hay que tener miedo o sea siempre es presente y bueno estas muertes que fuimos cada uno de nosotros según la edad fuimos muriendo a esos niños que fuimos a esos adolescentes quizás y hoy estás acá en esta edad en este tiempo y y está bueno saber que nunca vas a morir y que no y que es imposible morir que siempre vas a ser el mismo ese que va representando este papel ese que está en tu esencia ese ser que nunca murió ni puede morir y nadie 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 que estuvo en este plano pudo morir simplemente pasó por este juego y sigue estando y después él también se puede interpretar esto como ya tantas veces morí que puede ser que se dice que nosotros salimos del juego y volvimos a entrar continuamente y que nosotros hemos tenido no menos de 300 vidas ya en este plano por eso hay seres que vienen con una conciencia determinada y otros con otra por eso hay seres que nacen en un lugar determinado y otros nacen con otras características con unos padres determinados con una situación económica determinada en un país determinado y nada es casual todo es sincronicidad y todo es perfecto en el juego en el juego que decidimos jugar que decidimos entrar bueno vamos a ir saliendo un poquito de este tema y vamos a ir a un nuevo tema antes que sea en la una de la madrugada vamos a ir al tema 6 el tema 6 también tiene un relato de Cerati que nos va a explicar un poquito de este tema que dice me quedo aquí vamos a escucharlo entonces tsunami o me quedo aquí yo a veces los temas le pongo nombre viste más allá del nombre el nombre que termina sigue teniendo sus sobrenombres es una es una canción que la hice de una forma muy diferente a otras a pesar de que es una canción que tiene mucha hecho como guitarra acústica lo hice todo con samples cortaditos de pedazos de canciones porque estaba en un hotel y no tenía una guitarra y la única manera de hacer los tonos era agarrando pedacitos de discos para tener los tonos los mayores los menores los entonces con eso armé toda una secuencia como para poder hacer una melodía encima y obviamente después lo reemplacé todo y lo toqué pero la forma de construcción fue un collage ¿no? y y es una como una declaración de digamos en principio yo siento que en los últimos año y medio o una cosa así he sentido como un verdadero movimiento emocional no sé ¿viste? algo muy fuerte en el mundo que 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 está muy representado con ese tsunami ¿no? que hubo en 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 el oriente pero que de alguna manera es como una especie de de muestra gráfica de algo mucho más potente ¿no? y no estoy hablando solamente de una cuestión ecológica hablo de una cuestión así incluso espiritual ¿no? y y también con esa cosa de de la persona que que decide quedarse ahí ¿no? que todo eso es parte de la naturaleza parte de lo que ocurre alrededor que es una fuerza enorme pero que nos está probando para quedarnos entonces por un lado está ese tsunami que nos mueve todas las estructuras las relaciones pero por otro lado hay una decisión casi testaruda de decir me quedo aquí ¿no? que pase lo que pase me quedo aquí o sea mejor no moverme frente a todo eso y un poco de eso naciste se te asignó un nombre una religión una nacionalidad una raza un club en la normalidad pasarás tu vida defendiendo y sufriendo por esta identidad falsa el momento de despertar es ahora mundo matrix bueno son la una de la mañana seguimos acá en este programa llamado mundo matrix y estamos hoy con el programa dedicado a gustavo cerati este cantante autor famosísimo por eso y todo lo que hizo posterior estamos desmenuzando un poco su trabajo personal y en el audio que escuchábamos hace unos instantes antes del tema que pasó que se llama me quedo aquí él decía que había un movimiento profundo que él veía un movimiento que él llamaba un movimiento espiritual muy fuerte que se venía dando y si ustedes se ponen a observar en estos tiempos en estos momentos de la vida del plano en el tiempo de este mundo podemos observar que hay un gran movimiento a nivel de crisis mundial estas crisis que están afectando a muchas personas y que bueno y que este tsunami como decía cerati hay una posibilidad de aprender la lección de poder movernos de donde está él decía me quedo aquí y que importante es moverse y no quedarse y no quedarse como decíamos en el primer tema en situaciones de dolor en situaciones de sufrimiento en lugares de sufrimiento poder poder moverse y poder saber que nosotros tenemos ese poder para decidir nosotros lo que podemos hacer siempre en este en este eterno presente en este hoy en este ahora podemos tomar la determinación que querramos o sea somos libres somos libres para decidir sobre nuestra vida y para decidir en qué lugar estamos en qué lugar queremos estar solamente lo que muchas veces te impide eso es tu mente y el miedo el miedo siempre es el condicionante más grande que tenemos que nos paraliza a poder a poder tomar muchas veces determinaciones para nuestro para nuestro bienestar entonces por miedo nos seguimos sosteniendo zonas que desde la psicología llamamos zonas de confort lugares que por ahí nos están haciendo mal pero los seguimos sosteniendo porque estamos acostumbrados y no damos este salto de movernos pero en este plano en este mundo en esta tierra y en estos tiempos están viniendo hay crisis como muy fuertes que te hacen mover por más que no quiera llega un momento en que en que la misma naturaleza te hace correrte de lugares moverte pero bueno el tema es aprender la lección digamos y podemos llamar esto una lección si queremos porque todo depende de nosotros y yo siempre digo hay una pregunta ¿querés o no querés? si no querés te va a pasar siempre lo mismo vas a estar en el mismo lugar por ahí vas a estar en este lugar de victimismo culpando a algo a una persona a una situación a varias y siempre estás en ese lugar el lugar de víctima y si querés podés correrte de ese lugar podés decir bueno ahora me voy a hacer cargo yo de mi propia vida y voy a ver para qué lado voy quizás las cosas nos hayan dado de la manera en que vos pensabas pero este es el mundo un mundo impermanente un mundo en el cual hay constantes cambios continuamente es un mundo de cambios que quizás desde nuestra mente nos han programado a que a que todo sea como nosotros queremos que sea y que si hay cosas lindas en mi vida que no cambien que estén controladas pero en este mundo van a cambiar porque es impermanente como les decía recién porque el cambio es constante entonces todo va cambiando entonces siempre está en mí la decisión de si me adapto a esto si estoy bien con esto o si sigo culpando afuera y siendo víctima de las situaciones que me estén pasando tenés todas las herramientas para moverte de donde estás para salir y para para hacer una vida nueva si estás sufriendo si estás en lugares que no te gustan estar podés moverte nadie te ata a ese lugar este es el camino el camino siempre es de salir del sufrimiento cuando ahora en este momento no existe otro momento en que puedas cambiar este momento yo siempre digo la mente te lleva para el pasado te lleva para el futuro pero el sentir el sentimiento no está en otro momento más que no sea en el momento presente yo no sé cómo me voy a sentir mañana pero sí puedo puedo saber cómo me estoy sintiendo en este momento entonces si yo siempre estoy parado en este momento y me estoy intentando sentir bien en este momento estoy bien para siempre como decíamos cuando arrancábamos el programa y bueno vamos a seguir con Gustavo Cerati ya nos queda nos queda un tema más del disco yo me río solo porque en este juego que me inventé de este programa de radio tengo muchos papeles con los temas y nunca encuentro qué tema es el que viene pero bueno casi lo encontré este tema también tiene un audio que es interesante que Gustavo nos comenta un poquito de cómo fue que sucedió este tema que se llama Al fin sucede Al fin sucede que también puede ser al fin sucedé también puede ser ¿no? no podría decir al fin llegó a suceder al fin sucede a mí me parece una de las letras más más concisas del álbum porque tiene básicamente lo que lo que habla y lo que sobre lo que de alguna forma desarrollo mínimamente por supuesto es una canción no exageremos tampoco pero es que aquello que le tememos tan fuerte como aquello que deseamos finalmente sucede si tememos mucho algo si le tenemos mucho miedo a algo estamos condicionando para que ello se ocurra y si deseamos mucho algo también ¿no? y un poco juegan con esas dos cosas ¿no? tanto le temes o tanto lo deseas que al fin sucede bueno pero igual podemos dejar eso como al fin sucede ya llegó los países los gobiernos las instituciones los bancos el dinero la religión la educación la medicina las guerras los medios de comunicación la moda tu cuerpo tu mente y voz el momento de despertar es ahora mundo matrix bueno son las 1 y 10 de la madrugada de este viernes 23 de junio del 2017 ya arrancamos este invierno en Bahía Blanca Argentina y estamos en este programa homenajeando y recordando a Gustavo Adrián Cerati recordamos que Cerati pasó de plano en el año 2014 y nos dejó unos grandes temas para ir desarrollando para ir escuchando con varios mensajes y recién escuchábamos el tema Al fin sucede del disco Ahí vamos del año 2006 y él decía lo que pensás sucede puede ser bueno puede ser malo pero siempre va a suceder y yo digo el pensamiento esto cuando nosotros estamos pensando con esta mente programada te otorga los efectos inmediatos en el cuerpo o sea si vos ahora tenés un pensamiento de ansiedad un pensamiento de miedo un pensamiento de conflicto tu cerebro está generando químicos que se pasan al cuerpo automáticamente por eso se va a decir que la enfermedad es desarmonía es cuando yo estoy pensando mal cuando tengo pensamientos de conflicto de miedo estoy generando desarmonía en mí y esto a la larga trae una enfermedad y cuando yo estoy en paz estoy en tranquilidad estoy con pensamientos estoy en coherencia con el aquí ahora en coherencia con mi pensar mi hacer mi sentir también creo y que creo creo armonía creo salud por eso el cuerpo que es perfecto no enferma solo no enferma pasa que al tener un cerebro una mente que le está que le está dando órdenes porque así aparecen los síntomas en el cuerpo a partir de de estos químicos cerebrales ahí es cuando el cuerpo enferma y todo sucede sucede a partir del pensamiento y a partir del sentir si vamos más profundo y queremos que algo ocurra fuera nuestro esto sucede inmediatamente internamente en el cuerpo pero si yo quiero crear afuera ya ahí involucro otro otro sistema más que es el sentir más allá de que yo lo piense yo puedo pensar mucho que quiero algo pero que lo pueda crear es muy difícil por eso a veces la ley de atracción que muchos conocen tiene más que ver con un sentir que con un pensar no es que porque yo piense en algo lo voy a tener si yo lo siento cuando vos sentís algo profundo en tu ser y no hay duda podés crearlo sea bueno o sea malo como decía Cerati si tengo miedo posiblemente crea alguna situación que me confirme que este miedo está ahí entonces lo voy a confirmar o como decía Freud Freud hablaba de la autoprofecía cumplida y decía lo que vos pensás muchas veces lo estás lo estás creando en esta autoprofecía estamos acá en Mundo Matrix en la 99.1 y si nos quieren escuchar y ver lo pueden hacer por www.vortelixbahía.com y también nos pueden llamar por teléfono si quieren dialogar con nosotros dejarnos un mensaje o algo al 4533991 4533991 y seguimos en este programa junto a este cantador a Gustavo Cerati y vamos a pasar a un disco que me parece que un disco fundamental porque es el último disco que nos deja Gustavo en este plano en el cual Gustavo es el disco que a mi entender es el disco como más podríamos llamarle un nombre espiritual o con algún mensaje del despertar de conciencia de él mismo y vamos a escuchar que decía él justamente de este disco y después escuchamos el tema Fuerza Natural Si yo me retirara ahora en este momento no creo que sea muy factible pero supongamos que si me iría contento por Fuerza Natural El momento de despertar es ahora Mundo Matrix Está cambiando el aire nunca me sentí tan bien lo decía Gustavo Cerati y si escuchamos antes que empezara el tema cuando él presentaba este disco decía si yo me retirara en este momento si me retirara ahora decía me iría contento por Fuerza Natural y bueno se tuvo que retirar ahora o sea el universo el destino su alma pidió que se retirara que ya era el momento y o sea que Gustavo se fue contento eso también nos deja contentos a todos los seguidores de él y personas que lo quisieron Gustavo en este último disco que nos deja un gran cambio hacia su fuerza natural podemos escuchar en este tema cuando dice en una parte dice viajo sin moverme de aquí chicos del espacio están jugando en mi jardín me puse delante de mis ojos para ver y nosotros muchas veces creemos que solamente podemos ver con los ojos y hay algo mucho más profundo para poder ver para poder observar yo siempre digo las creencias que vienen de antaño que decían creer para ver hoy en día ya se están están como cayendo porque hay tantas tantas cosas que no vemos y creemos que existen como por ejemplo yo digo si me llegaría un mensaje ahora acá tengo un celular al lado mío yo no vería la onda la onda que transportaría ese mensaje pero sí creo que el mensaje llega porque lo leo y lo puedo ver aunque no pueda ver la onda se va a decir que nosotros en nuestra frecuencia de visión que tenemos con estos ojos físicos que están captando la luz y están llevando la información al cerebro nosotros vemos en colores entonces vemos los colores que van del rojo al violeta esta es la gama de colores que vemos y entre el rojo y el violeta hay un montón de colores que son los colores del arco iris si nosotros nos abrimos la visión y nos vamos más allá del rojo o más allá del violeta vamos a ver que ya ahí no podemos ver nada y ahí suceden cosas más allá del rojo está el infrarrojo está el láser están las ondas de radio justamente esta radio que estamos hablando acá estas ondas están más allá del rojo y más allá del violeta está el ultravioleta la bomba atómica se forma a partir de los átomos en una elevada frecuencia porque el color violeta es más elevado en frecuencia que el rojo el rojo disminuye la frecuencia entonces ustedes pueden observar que hay animales que tienen otro rango de visión y pueden ver a la noche pueden ver diferente a lo que vemos nosotros entonces si solamente nos vamos a quedar con que nuestros ojos ven y perciben hay mucho más allá de lo que no podemos ver y si vamos al caso de empezar a mirar hacia adentro de empezar a cerrar los ojos y entrar en otros niveles de conciencia vamos a ver unas realidades completamente diferentes de este juego y dice la canción de Fuerza Natural decía también cambiará como el mar lo que siento es algo natural como que uno va cambiando y son naturales los procesos me perdí en el viaje nunca me sentí tan bien y cuando uno entra en estos niveles de conciencia como decía un poquito en temas anteriores la verdad que nunca te sentís tan bien como en estos momentos porque la plenitud el sentirse pleno no está en el juego no está en la matrix el sentirse pleno está dentro tuyo está ahí o sea no hay que buscar más nada afuera está todo adentro la idea es que si querés y tenés ganas busques también un poquito adentro y vamos a ir con un nuevo tema del disco Fuerza Natural el tema muy bueno para que lo escuchen se llama Magia y vamos a ver qué pasa vamos a escucharlo el momento de despertar es ahora Mundo Matrix bueno son la 1.29 de la noche estamos llegando ya al final de este Mundo Matrix la verdad que se me pasó muy rápido muy rápido escuchamos el tema Magia de Gustavo Cerati en este programa que intenta e intentó ser hacerle un pequeño homenaje a Gustavo y nos decía tal vez parece que me pierdo en el camino pero me guía la intuición y me quiero quedar con esto como último del programa que te guíe tu intuición tu ser lo que vos tenés adentro esta intuición que lo podés registrar en el sentir cuando alguien te dice algo lo que vos sientas en tu corazón eso es eso es lo que te tendría que guiar no la mente la mente siempre te va a traer el miedo te va a traer el conflicto pero la intuición pero la intuición nace del ser de lo más profundo tuyo y esa tiene que ser nuestra guía en este mundo en este plano por eso mismo Gustavo Cerati decía que lo guiaba la intuición y decía nada me importa más que hacer el recorrido más que saber a dónde voy lo que importa es el presente lo que importa es el recorrido no importa dónde llegues importa que estés bien en el tránsito que estés bien yendo que estés contento que estés alegre en este momento dice todo me sirve nada se pierde yo lo transformo estamos continuamente transformando el mundo como decía hace un ratito es impermanente entonces está en plena transformación constante sé que nunca falla dice el universo está a mi favor y es mágico y es así el universo lo que vos creas como universo siempre está a tu favor está esperando que vos mires quizás para dentro tuyo para tu ser para esto para esto que va más allá de este mundo entonces cuando vos conectes con esto seguramente tu vida va a cambiar va a cambiar al 100% como están cambiando tantas vidas en estos tiempos en estos tiempos de tanta crisis tanto conflicto el tema ya no es mirar para afuera ya no es mirar la película sino empezar a mirar adentro de uno y encontrar la paz ahí la paz que uno quiere ver afuera encontrarla en uno mismo que es el único lugar donde la vamos a poder encontrar bueno yo quiero agradecerles a todos ustedes que han escuchado pedirles quizás perdón o perdonarme a mí mismo de haber hecho este programa y quizás estando solo y todo eso puede haber cometido algún error en algo pero bueno como este mundo la función en la cual estamos es perdonar así que me perdonan y me perdono a mí mismo y perdónense ustedes también de cualquier situación que crean que hayan hecho negativa voy a agradecer a los chicos que están en el control a Rafael Redondo que está en la parte de la música y a Franco Giuliani que está en la parte de imagen también mandaron un agradecimiento a la gente que nos estaba escuchando y que me mandaban mensajes Luciana Baez y Mariana Montero que me mandaron un mensajito y agradecerles por estar escuchándonos y vamos a terminar entonces este Mundo Matrix número 14 con un tema de Cerati que creo que creo que le va a gustar a los que son seguidores que se llama Cactus que es también de Fuerza Natural del año 2009 y nos volvemos a encontrar el próximo jueves o viernes a la madrugada los espero del otro lado del micrófono gracias por estar Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1